hola chiquillos chiquillas de facebook hoy quise hacer una locura ya y dije yo voy a venir disfrazado de lo que yo soy un payaso un payaso que anda jugo por todo el mundo hay mucha gente que me va no se va a comentar y decir que donde este compadre esta terrible rayado les cuento ese rayado es lo mas entretenido que hay y la unica forma de soportar en este país pero vine a ver a una persona entopé con dos personas mas que sube entretenida de verdad una lola de 20 años estamos en oncología donde cualquier persona puede estar yo quien sabe nunca sabe las puertas de la vida pero hay que ser como súper entretenido y me gusta hacer esto me gusta acompañar y estar con la gente ya así que como les digo cualquiera puede estar en oncología en cualquier momento y vine a tratar de entregarles algo entretenido contarme la vida de hecho les voy a comentar que por ejemplo Hola que si no sé no te cuento por ejemplo esto es una sorpresa para Johana Besitos para ella oye era una sorpresa para Johana porque porque yo le mentí a ella le mentí y le puse que yo estaba en un cumpleaños en Santiago Y yo cuando estaba en Santiago estaba realmente en Viña del Mar comprándome esto, ella no tenía idea de esto, chiquillos si pueden hacer esta locura o vestirse de lo que ustedes quieran vestirse, vayan a ver la gente en los hospitales, en las casas, la gente que está cuidada de la libertad, les reconforto, hola mi niña, les reconforto, o sea, para mí la parte espiritual es super importante, yo me voy a ir tranquilo, etc, etc, pero otro día me lo voy a dejar un recargo, de ahí se los voy a mostrar, un saludo para toda la gente que sigue las locuras que hago yo, es super gratificante, nada, y todos tenemos un payaso interno, sáquenlo, apoyen a la gente, ya sea aquí, en cualquiera parte, de verdad, voy a ir a saludar a la dama, la dama, dame un segundito, ¿me seguí? Sí, por camerita amiga. Estimándala a usted, que tenía unas 25, más no tenés. Sí, obvio, tengo 20. No, re estupendo, oye, mira, ¿qué es salud para usted de verdad? Un pequeño, besito madre, ¿ok? Hoy por acá estoy con Fancy, ¿cuánto es Fancy? Ay, no, es de verdad, chiquillos, es súper rico estar acá, apoyar a la gente, porque tú nunca sabes a la puerta de lo mío, de repente estoy abrido, de repente me voy a estar, ahí hay que apoyarse, así que, altas bendiciones, te va a ir súper bien, y yo voy a hacer, al final, la entrega de un regalo, ¿ya? Un regalo. No tengo una mochila, yo tengo una mochila, así que se los voy a dejar acá, ¿vale? Esto lo había encontrado para mí, pero creo que ustedes se tienen con él, ¿ya? El traje, lo sigue. Ahí es lo que dice que será, que será mía. Le voy a dejar acá, que a mí me encanta, un cuarzo. Un cuarzo, un cuarzo que es para la energía. Esto libera, esto, ¿cómo se llama? Esto elimina todo lo negativo y atrae todos los positivos. Así que esto lo compré en Viña de Mar, no importa el precio, es lo mismo, si lo voy a dejar acá, cuídelo, ya, ahí está. ¿Vale? Acá vean, es ciertamente, es un cuarzo, ya, toc, toc, toc. Así que, también para todos ustedes, así que manténganlo, y después, el que saca primero, que se lo lleven, o lo dejan acá para los que ven. Pero va con todo el poder divino, yo soy cristiano, pero no soy cristiano que va a la iglesia, a la bot de tú, y se pega en el pecho, no. Yo soy cristiano así desde el corazón. Acá tengo a, para el Señor, qué sé, si llame Jesús, si llame Jehová, si llame, o simplemente una energía, ¿qué es lo que está acá? Yo soy como un payaso, hay de extraños allá ahí, repartiendo piedra. No sé, yo lo voy a dejar en alguna parte, ¿qué me dice dónde lo puedo dejar? ¿A quién es esto, cierto? Arriba del estante. Ya, este cuarzo va a quedar con toda la energía para todos ustedes, y todo lo que necesite esta, esa nación. ¿Vale? Así que la persona que está arriba, o la energía que está arriba, va a recadar esa piedra, que es para todos ustedes. Para mí, es que me ha dado esto, yo acá para mí, es que me ha dado esto, es como que es desequilibrio, o sea, como que, ¿por qué primera vez? No estoy broteando los hospitales. Pero vamos con todo el cariño del mundo. ¿Vale? Con todo el cariño del mundo, los sé, sé que los voy a ver afuera, aquí, aquí, a ti, los vamos a encontrar en la calle, y van a decir, está bueno, ahí ya se, ahí ya se, porque tengo una memoria horrible, ¿qué sé? Así que los voy a ver más adelante. Y ese lo voy a hacer por seguro. Y ese cuarzo está bendecido, pero también yo quiero mucho ver lo que es la otra de la carga energética, porque yo no tenía idea, y se estudié un poco. El cuarzo es la piedra que está en el centro de la tierra, es lo que atrae todo lo negativo, y va cargando. Ustedes vean, en cualquier parte va a decir el cuarzo, es espectacular. Y yo sé que cada una de ustedes va a sanar. Esa es mi presencia. Espero que les haya gustado, porque igual cuesta sacar palabras en estos momentos, de ver una rama tan en el registro. No están ni con maquillaje, po. Dime bien, yo me voy a orar, yo me salto a la prueba, yo me voy a dejar de hacer. ¡Ah, me rato! ¡Ah! Usted no le ama, o quiere que le diga. ¿Está por bien, no? No. Menos mal, no se lo hagan ahora. Oye, cariños para todos, ¿de verdad? ¿Ustedes hicimos lo que hiciste acá? ¿Aún? ¿Era más? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Nada, ¿Cómo se puede? 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 Sonre. Bendiciones chiquillos. Johanna, disculpa, está armando un bolsillo. Johanna, este directo ha sido bien especial, bien loco, etcétera, pero les dejo lleno de energías este espacio y para todas las otras salas también. ¿Ok? Hagan esto, te conforta y nunca se sabe la vuelta de la vida. Así que, eso. Todo el cariño para ustedes. Eso. ¡Tarán! 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 Dios, me dio sed. Esta era mía, ¿cierto? Sí, ¿te cortó? Eh, hum. Hum. Permiso, ahora sí. Oye, en todo caso, ahí sí, en todo caso chiquillos, este es un directo que hice con todo el corazón, de verdad, me nace, me siento súper bien, un poco nervioso porque nunca he estado en esto, capaz que siga y hay una, hay un personaje en el mundo del cine que hacía lo mismo. A lo mejor sí con el mismo camino. Ah, el Pacha Adams. El Pacha Adams. Este con emi. ¿Está convicido? No, te juro que es una carga energética para usted. Sí. Para usted. No, nada, si para mí es súper gratificante, de verdad. Dejo hasta acá el directo. Sí, en todo caso, mira, van a permitir, ¿puedo? Sí, por favor, esta dama, mira re hija, mira. Tiene un ojazzo, ¿tiene un ojazzo? ¿celeste verde? Un ojazzo verde, que vea, de hecho mi mamá tiene también los ojos verdes, y dije, ¿por qué diablos aquí los ojos verdes? No sé, porque también tiene un lugar que ella se lo pinte, pero yo lo tengo, hoy me nació. Chiquillos, ahí también están, altas bendiciones para ustedes, chiquillos, siempre la mamá, el papá, siempre apañando en todos los lugares del mundo. De verdad, me despido, un corazón para todo el mundo, y con ese cuarzo que está ahí, que es mucha energía, que lo vamos a enfocar ahí, ahí quedó, el cuarzo. ¡Tarán! ¡Chau! Ahí lo corto.